Ya hemos visto que a algunos que no participan en esta comisión parece que les interesa más los derechos de los territorios que los de las personas. Por la planificación de esta comisión lo estamos haciendo también, y yo creo que es muy importante, en el ámbito de lo económico y lo social. Y eso nos va a dar una visión muy transversal de lo que va a ser el balance de estos 40 años de nuestro modelo territorial. La España ha evolucionado mucho, que ha cambiado mucho, y además ha evolucionado y ha cambiado para mejor. Y nadie puede negar que la España constitucional, entendida como un todo, ha sido un factor decisivo para ello. Nuestro modelo territorial, como una parte de ese todo de la España constitucional, no solamente no ha sido un obstáculo, no solamente no ha entorpecido, sino que necesariamente ha tenido que contribuir al desarrollo económico y a la prosperidad social de España.